Una historia tan grande y tan épica como Dune llega por fin a la pantalla grande Aunque la opinión de la mayoría está bastante dividida ¿Es tan aburrida? ¿Es una joya del séptimo arte? Hoy hablamos sobre qué pasa con Dune y qué significa su llegada al cine Hola amigos, yo soy Ángel y sean bienvenidos a un video más en Tadashi Geek El día de hoy debemos hablar de una película que no debe ser ignorada en absoluto Dune o Duna ha sido una de las películas más grandes de los últimos años a nivel de producción Que además es de las primeras en atreverse a estrenar directamente en cines Y bueno, en HBO Max para Estados Unidos Buscando que la taquilla de los cines se vuelva a normalizar como era antes de la pandemia Pero ¿Por qué está siendo tan amada por unos y tan odiada por algunos otros? El día de hoy toca ver y analizar lo que significa para nosotros los amantes del cine de ciencia ficción La llegada de esta gran saga en los próximos años No olvides que si te gusta este contenido me ayudaría muchísimo dándole like a este video Y suscribiéndote al canal, ya sabes, activando la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video Esta historia tiene demasiados puntos por tocar Así que como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes ¿De qué va Dune? ¿De qué trata esta historia? Dune parte 1 está centrada en Paul Atreides Un joven nacido para cumplir un destino mucho más grande que él mismo Deberá buscar la seguridad de su familia cuando sean mandados por el imperio A dirigir al planeta Arrakis También conocido como Duna Sin saber que deberán enfrentar a fuerzas malvadas Que buscan apoderarse de uno de los recursos más exclusivos del planeta Con la capacidad de desbloquear el potencial completo del ser humano Esta primera parte marca el inicio de una gran saga Y una variedad increíble de personajes, de historias, de mitología Una mitología tan vasta que podríamos estar hablando del inicio de la saga Más grande en la historia del cine en un futuro Hablando de lleno sobre la película Es un mar de información que si no estás familiarizado al 100% con el género de ciencia ficción Te puede costar mucho agarrarle el hilo Y sobre todo si no estás dispuesto a estar 100% concentrado las 2 horas y media que dura esta película Te vas a perder muy fácilmente Desde el inicio te pone una situación ya en pleno desarrollo Se toma muy poco tiempo para detenerse y explicarte exactamente qué está pasando Y qué es lo que estás viendo en pantalla Si estás familiarizado con el género de ciencia ficción Y sobre todo con sagas que tienen que ver pues vaya que crean su propia mitología Seguramente podrás entender el contexto de la historia rápidamente Sin la fuerte necesidad de saber la historia en los libros Esta película se toma todo el tiempo posible para contarte lo que cree necesario Para plantar las bases de esta nueva saga Los poderes que desarrolla Paul Atreides a lo largo de esta historia son claves para entender a dónde es que se dirige toda esta travesía Ya que desde muy temprano vemos la conexión que tiene Paul con esta chica que aparece constantemente en sus sueños Una chica que termina siendo parte de la tribu Fremen del pueblo de Arrakis Donde su familia y su pueblo recién estaban por llegar El personaje de Zendaya, Chani, se nos muestra como una pieza clave en la travesía de Paul Ya que a pesar de no haber una interacción en tiempo presente a lo largo de la película Vemos la importancia de estos dos personajes en la historia Mediante flashback, mediante flash forwards La importancia de ambos será clave para esta película y para las que vengan En entrevistas con diversos medios el director Denis Belenouf Ha dicho que se tomará el tiempo necesario tanto en esta primera entrega como en las que vengan Para desarrollar de la misma manera tanto al personaje de Timothee Chalamet Como al personaje de Zendaya Ya que ambos son los protagonistas de toda esta travesía El mismo director incluso presume que para las secuelas Zendaya será el personaje protagonista Y el personaje de Paul pasará a ser un segundo plano, por así llamarle Como ya lo he dicho muchas veces en este video en pocos minutos Esta saga cuenta con una mitología demasiado rica en personajes, historias y posibilidades Tiene personajes con muchísimo potencial y con presencia en pantalla Que cuando están, se roban cada minuto La presencia de estos mundos, de estas tribus constantemente te hace, te recuerdan sus motivaciones Y el por qué existen y están en esta historia Para mí el conflicto político fue de las cosas más destacables a pesar de que fue de lo menos que vimos O al menos de lo que menos se explicó durante toda la película A diferencia de la versión adaptada de David Lynch en 1984 Esta vez el director decidió no poner una figura, una imagen del emperador El director no consideró realmente importante poner una figura del emperador Que viéramos desde esta primera entrega Ya que es mucho más importante desarrollar el contexto En donde estás parado, que estás viendo A saber directamente el villano principal O lo que te vas a enfrentar Ya, ya, ya Aclarado todo el previo contexto ¿Por qué esta película se ha vuelto tan controversial con personas que la aman y personas que la odian? Por el simple hecho de que esta película no tiene un desarrollo digerible Y rápido como estamos acostumbrados en la mayoría de los blockbusters gigantes del cine Y que sobre todo se toma todo el tiempo posible para explicar la situación Los personajes, el ambiente, las tribus Todo lo que involucra a Doom, primera parte al menos Es una historia completamente de origen Es un planteamiento de lo que viene en futuras películas Y eso no significa que sea mala Al contrario Es una película que se centra totalmente en la historia Y no se avienta luego luego a los golpes Doom definitivamente no es una película para todo mundo Tienes que estar completamente dispuesto a pasar dos horas y media A prestar atención y tomar apuntes Los fanáticos de este tipo de películas seguramente la disfrutaron O la disfrutarán si estás viendo este video y aún no la ves No sé qué estás esperando para ir al cine Es una película que si te gusta este género seguramente la vas a disfrutar muchísimo Y es una peli que simplemente te hace decir Mira ese potencial Y por supuesto que existe el otro lado de la moneda Y es completamente entendible ¿Te pareció aburrida y no entendiste la gran mayoría de lo que pasó? O simplemente la odiaste y ya Es completamente normal y nadie tiene por qué juzgarte o odiarte por eso Y es que esta película yo la comparo totalmente con lo que fue Harry Potter y la Piedra Filosofal El Señor de los Anillos y la Comunidad del Anillo O incluso películas de origen del universo Marvel como lo fue Thor 1 O Capitán América el Primer Vengador Son películas lentas Muy lentas Y no es un error de la producción Es totalmente a propósito Porque buscan reflejar lo mejor posible los orígenes De toda la historia que están contando Porque es una historia que seguirá un camino mucho más largo Dune es el comienzo de un vasto mundo Que podría alargarse por fácilmente 10 películas Pudiendo ser muchas más por la constante expansión escrita Que los hijos de Frank Herbert se han encargado de seguir produciendo Esta movie en cuestión técnica es una verdadera belleza Con la música del grandísimo gigante excelso Hans Zimmer Un artista que hemos escuchado sus joyas en películas como Batman, El Cambio de la Noche Películas como Tenet, Interestelar Y películas de Christopher Nolan en general La música y el soundtrack que hace es increíble Es un soundtrack que te mantiene atrapado Y te hace sentir parte de esa narrativa Es una obra de arte El diseño de la producción Los vestuarios Los encuadres Las locaciones Y sobre todo las actuaciones de las grandes actrices y actores Involucrados en este proyecto Dando las mejores interpretaciones posibles No podría decir que es la mejor actuación O la mejor interpretación de todos los involucrados Porque pues vaya No soy crítico No soy especializado en eso todavía Y es una peli que realmente merece el éxito Que está teniendo Tanto en taquilla como en crítica Como en la opinión de todos nosotros los fans Les prometo que Timothy Chalamet Zendaya Oscar Isaac Javier Bardem Rebecca Ferguson Jason Momoa Dave Bautista Y David Dasmachan Se rogan la pantalla cada vez que aparece su personaje Es de las primeras veces que veo y compruebo Que un mix de talento tan grande Puede tener un trabajo increíble Que se ve reflejado en el trabajo final Dune O Duna Para los cuates Es un comienzo sólido de una saga Que proyecta un futuro prometedor Para el cine de ciencia ficción Un comienzo lento para muchos Pero que definitivamente no pierde un solo minuto En demostrar que esta saga de libros Que parecían malditos Al no poder ser justamente adaptados Pueden tener un gran éxito en la pantalla grande Y se pueden volver películas tan grandes y queridas Como El Señor de los Anillos Star Wars Harry Potter O incluso los universos expandidos de superhéroes Podrían pasarme horas Hablando sobre esta película Pero ahora quiero conocer sus opiniones Al respecto de la llegada de esta nueva saga Al cine Acá abajo en los comentarios Me gustaría leer lo que opinan Si ustedes ya la vieron Si no les gustó Si les gustó Que les pareció bien Que no les gustaría ver en la siguiente Lo que ustedes quieran Lo pueden comentar en la parte de aquí abajo Síganme en mis redes sociales Como Arroba SoloSoyan Quillo en bajo O Tarashi Geek Aquí como aparece en pantalla Para que me cuentes también Que otros videos Que otros temas Te gustaría que tocáramos aquí en el canal de YouTube En TikTok estoy subiendo videos Todos los días Así que pues Por si te quieres dar una vuelta Ahí andamos Muchísimas gracias por haber visto todo este video No olvides suscribirte aquí abajo Y nos vemos en el siguiente Bye Bye Parabara Parabara Parabaram 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 ¡Gracias por ver!